Tenemos un invitado especial, un líder, guerrero, hijo de Tupac Qatari y Bartolín Asiso, el jefe indio del sur, Evo Morales Ayma. Adelante, querido hermano. Muchas gracias, hermano Maduro, hermanos residentes, cancilleres, a todos los equipos de economía de los países del ALBA-TCP. Una enorme alegría, una emoción escucharlos, verlos por esta conferencia virtual y como siempre las distintas intervenciones de hermanos presidentes, esperanzador, alentador, que son compromisos con otros pueblos humildes, pobres de toda América o del mundo. Momentariamente, esperamos que sea así, estamos como nación fuera del ALBA, pero pronto volveremos. Brevemente quiero decirles de mi país, que nuestra responsabilidad por ahora es cómo garantizar, cómo brindar, cómo cuidar las elecciones nacionales que están programadas para el 6 de septiembre. Pero también, hermanas y hermanos, deben saber que la línea de la política norteamericana y la derecha golpista, fascista, racista, no quiere que hayan elecciones. Quiere postergar de manera indefinida. Quiere, inclusive, reponer la Constitución del año 1994 mediante un decreto ley, que es volver al Estado colonial, dejar a un lado nuestro Estado plurinacional. Y la meta de la línea norteamericana es que el MAS no puede volver al gobierno, ni Evo a Bolivia. Sin embargo, nuestros movimientos sociales están organizadas, movilizadas, atentos. Por ahora, cómo garantizar las elecciones nacionales. Saludo las distintas intervenciones en temas económicos post-coronavirus. Saludo las palabras de lineamiento de CEPAL. Creo que debemos debatir de manera conjunta, debemos debatir qué hacemos con la deuda externa. Si no es condonación, yo decía para Bolivia, por lo menos cómo reprogramar, diferir el pago de la deuda externa. Pero también entiendo perfectamente cómo nuestros equipos económicos, por ahora en Bolivia, nuestros compañeros de la clase media, altos empresarios, con ellos participar en este trabajo, para ser preparados y lanzar nuestra economía. Pero al margen de la situación económica, quiero informarles que en Bolivia han empezado a privatizarlas, a paralizar todas las obras que construimos y ya estaban en construcción, para paralizar a todas las empresas públicas. Por eso, el pueblo boliviano se ha indignado, decepcionado de un gobierno de facto. Pero también es importante el tema de salud. Creo que con mucha experiencia de ustedes, hermanos, presidentes, cancilleres, lanzar una campaña internacional que en la vida no puede seguir una mercancía. Con la experiencia de hermanos cubanos, hermanos venezolanos, todos, con la presencia del Estado, garantizando la vida. No están como en Estados Unidos o Brasil. Comparto las opiniones de distintos hermanos. La gama de la potencia mundial no había sido potencia. Lo que está pasando en Estados Unidos me hace pensar que de verdad que algún momento leí, me informé, que el Fondo Monetario Internacional decía que la política del nuevo orden mundial es importante en la reducción a la población innecesaria. ¿Y cuál es la población innecesaria? Personas de tercera edad, los viejos decían que es una carga para el Estado, los discapacitados y fundamentalmente la gente humilde, la gente pobre. Ahora, ¿quién muere en Estados Unidos masivamente? Por eso en algún momento comenté, tal vez esto sea parte de una guerra biológica. Y desde ALBA-TCP sería importante hacer una campaña internacional para que haya presencia de Estados en temas de la vida. como los estados o la Organización Mundial de Salud se haga cargo de las industrias de medicamentos. Las investigaciones científicas no pueden estar en manos de los privados o transnacionales, sino en manos del Estado o por esta institución de salud creada por la humanidad mediante las Naciones Unidas, la OMS. Tenemos muchas responsabilidades. Saludo nuevamente la presencia de ustedes. Hermano Maduro, gracias por invitarme. Después de escuchar a ustedes, después de verlos, con las pantallas me siento más fortalecido. Y desde acá estamos acompañando al hermano Lucho, al hermano David para rápidamente volver con nuestra revolución democrática y cultural en Bolivia. Nuevamente saludar, agradecerles por esta invitación. Cuenten con el pueblo boliviano, con los elementos sociales. Estamos permanentemente en contacto para poder volver y de verdad quiero decirles, volveremos millones y devolveremos la dignidad, la libertad al pueblo boliviano. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias.